Día 22 de febrero Hoy hemos preparado un desayuno totalmente Esto es una pregunta Fíjense si se ha quemado el desayuno Saben que chicos, el pastor quemó el desayuno Salió color negro Canten chicos El desayuno al pastor La familia se reunió por mí Y se comenzó a desayuno Y se comenzó a desayuno Y se comenzó a desayuno Y se empezó a desayuno Sentiría en la lluvia Y se escucharon a su madre Día 23 de febrero Señor, necesito un desayuno Hoy no vale Por favor, déjame un desayuno Y me ayúdalo ¡Gracias!